Esto es Todo Deporte de Noticias. Todo Deporte de Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Ha finalizado formalmente lo que es este Congreso Nacional de Delegados y entonces el banderazo de salida para la edición 35. De los Juegos Deportivos Nacionales oficialmente se ha dado. La directora del ICODER me acompaña, doña Alba Quesada. Bienvenida a Todo Deporte de Noticias, una producción 100% generaleña que nuevamente acompañamos a nuestros atletas. Doña Alba, puntualmente, ¿cuál es el principal reto de estas justas deportivas una vez más acá en el Valle Central? Bueno, en realidad los retos son muchísimos. El principal reto es que los muchachos puedan tener, como lo decía al inicio, una sana competencia, que se puedan divertir, porque yo creo que no es solo la competencia, es el hecho de que los muchachos puedan disfrutar de esa competencia, de que digan, bueno, la pasamos bien, pudimos competir en óptimas condiciones, la alimentación fue perfecta. En resumen, ese es el fin primordial de nosotros, que el evento se desarrolle en las mejores condiciones, ¿para qué? Para que los muchachos puedan disfrutar y no solo disfrutar, darnos un mejor rendimiento en los Juegos Deportivos Nacionales. Yo creo que día con día y de acuerdo con muchos especialistas técnicos en el área de deporte, hasta en la parte financiera ya hay cuestionamientos que muchas veces las personas no los entienden, de que, bueno, ¿cuántos millones se invierten en Juegos Deportivos Nacionales?, ¿cuántos millones se invierten en unas justas, en unos Panamericanos, en unos Centroamericanos, en unos Olímpicos? Bueno, el gobierno está invirtiendo en el deporte, pero bueno, el gobierno o no el gobierno, hay instituciones del Estado que esperan que eso se revierta en beneficio del país, pero para que eso suceda los muchachos tienen que tener óptimas condiciones para competir. Entonces yo creo que eso es uno de los fines primordiales. Luego, igualmente, que las organizaciones, y lo dije al inicio cuando estaba hablando, yo creo que sin los comités cantonales de deporte y recreación y sin ustedes, la prensa, las personas que les dan seguimiento a todos nuestros deportistas a nivel nacional, en el programa de Juegos Deportivos Nacionales, este sueño, porque yo Juegos Nacionales digo que es un sueño y la juventud lo espera con una gran ilusión todos, todos los años, sería una realidad únicamente para el que está compitiendo, pero no podría llegar a todo el país, que es lo que el Instituto Costalicense del Deporte y de Recreación también pretende. Nosotros no podemos pretender que, si bien es cierto, lo deseáramos, es lo más deseado, que los padres de familia y sus familias estén acompañando a los atletas lo hagan. Sabemos que muchos padres de familia no pueden salir desde los lugares donde viven, desde donde viven y que ustedes estén ahí para llevar esa información y para que también uno de los cuestionamientos que hacía uno de los compañeros de un comité de deportes ahora sepan que sus hijos están seguros, durmiendo en óptimas condiciones y alimentándose de la mejor manera. ¿Qué cambió, Doña Alba, en el entendido de que inicialmente la propuesta para 2016 era San José, se amplió a Desamparados y posteriormente aún más hasta Cartago? Bueno, es que cuando hablamos de San José, tal vez aquí se malentiende, se hablaba del gran área metropolitana. ¿Y qué cambió? ¿Qué es lo que cambia? Justamente lo que le digo, buscamos las mejores condiciones, óptimas condiciones para que los deportistas puedan competir. En San José, si bien es cierto, tenemos muy buena infraestructura y se ha venido remozando desde Juegos Deportivos Centroamericanos y nos da la posibilidad de contar con infraestructura, no toda la infraestructura que se encuentra en San José, se encuentra en esas condiciones que queremos ofrecerles a los muchachos para que vengan a competir. Queremos que compitan también en instalaciones deportivas que cumplan con todas las medidas, ojalá que todas estas instalaciones, y fue lo que se buscó, sean con medidas oficiales en las diferentes disciplinas deportivas, porque yo no veo al programa de Juegos Deportivos Nacionales porque yo tengo que bajarle la categoría a una instalación deportiva y que no sea oficial para que un muchacho pueda venir a competir. Yo creo que deben de competir en las mejores instalaciones y con todas las condiciones también en la infraestructura deportiva, y de ahí que se hace extensivo, pero igualmente no nos estamos saliendo del gran área metropolitana. Ustedes dicen ser pro comités cantonales de deportes y lo externan en reiteradas ocasiones. Doña Alba, ¿cómo hacer para que lo que actualmente se está enfrentando, y me focalizo sobre Pérez Celedón, que es la representación con la que me identifico, que hemos sufrido varios robos en cuanto a atletas, para que esos otros comités cantonales poderosos y reconocidos, no tengan esa práctica cuando se sabe, y ahí entiendo hasta jurisprudencia deportiva, de que eso es irregular. ¿Cómo hacer para cortar eso por los años? Es totalmente irregular, y el Reglamento de Juegos Nacional lo establece muy claro, usted solo tiene dos pases, solo dos pases puede tener, ya sea que se los pidan a usted, o que usted se los pida a otro comité cantonal de deporte y recreación, que en aquel momento no va a competir con dos deportistas. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Inicialmente teníamos los Juegos Deportivos Nacionales a cielo abierto, o sea que usted se podía traer los atletas de donde usted quisiera. Se cierra eso por parte del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, pero es tan complicado. Nosotros nos hemos dado la tarea en los últimos años, ahora que yo soy la directora, y bueno, tengo muchos años de estar en el Instituto de Deporte, de venir escuchando que cuando existe la norma que lo prohíbe, es cuando peor, peor se convierte. Nosotros hemos hecho fijos a deportistas, que usted no me lo está preguntando, donde hemos pasado 24 horas haciendo un fijo, porque sabemos que un deportista no vive en determinado lugar, pero ¿qué pasa cuando el padre de familia te certifica que efectivamente el padre de familia vive en Pérez Celedón, solamente es un ejemplo, y resulta que el deportista está compitiendo con San José, y nosotros sabemos que el deportista es de Pérez Celedón, pero ya el mismo padre te certifica, no es que mi hijo estudie en San José, y por eso compite con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José. Nos han venido cerrando ese espacio una y otra vez, cuando se trata de poner orden, cuando se dice, el atleta compite para el cantón que lo formó, porque si Pérez Celedón está formando atletas, Grecia, que es mi cantón, está formando atletas, yo quiero verlos competir por mi cantón, aparte de que hay una inversión de fondos públicos de ese cantón, para que ese atleta de alguna manera le retribuya, pero bueno, aquí se complementan un montón de valores, porque son valores, yo creo que es un asunto también de identidad del deportista con su cantón, y otros factores externos, que aquí yo no quiero con nombres nunca, pero hay entrenadores que se prestan para esto, hay padres de familia que se están prestando para esto, que usted dice que es tan delicado, yo soy una que yo digo, si yo formé un deportista, y ese deportista se hace grande, y otro comité lo ve que es tan grande, ¿por qué yo se lo tengo que dar, o por qué me lo va a robar? y lo que usted dice es totalmente cierto, y lo comparto, a mí me pasó hace muchos años, y no era directora, era representante del Comité Cantonal de Deportes de Grecia, y un cantón de ese país se nos llevó el equipo de baloncesto completo, pero completo, yo no sé qué les ofrecieron a las muchachas, no sé qué fue lo que sucedió, pero las muchachas se fueron a jugar a otro lugar, y sabiendo yo que son mis vecinas que viven en Grecia, sus padres certificaron que vivían en Cartágono, en X lugar, porque fue en un lugar de San José, viven ahí, en determinado lugar. Pero si es consciente Doña Alba, nada más para obtener su criterio, de que cantones están compitiendo contra selecciones nacionales. Sí, definitivamente, uno lo sabe, pero como le digo, usted puede buscar muchos mecanismos, y me da mucha pena a veces con los compañeros de juegos deportivos nacionales, ¿cómo es posible que tengas que sacar del trabajo técnico, y de una oficina a funcionarios para que vayan a ser fijos hasta por seis días seguidos? O sea, no se trata de eso, yo creo que justamente, por eso siempre lo he dicho, la educación física en las escuelas y en los colegios es fundamental, todas las escuelas tienen que tener educación física y los colegios también, porque los valores empiezan desde ahí, los valores empiezan en la casa, en la escuela, en el colegio, porque ya cuando usted agarra a estos muchachos a determinada edad y usted les quiere infundar ese tipo de valores, ya no los tienen, porque se aprenden ahí justamente en el hogar, y como le digo, con pruebas también, hay padres de familia que usted sabe que el muchacho no vive donde el padre dice que está compitiendo, y el padre te lo certifica y te lo firma, ¿y qué haces contra eso? Si el padre te está diciendo, no vive aquí conmigo, vive en X lugar. Finalmente, doña Alba y estimados amigos de Todo Deporte Noticias, una invitación cordial para que los televidentes sepan de que vamos a hacer una gran labor, y que por supuesto, con la colaboración del ICODER en la 35ª edición ya de las Justas Deportivas en Costa Rica, que pues esperemos siga siendo la gran fiesta de la juventud costarricense. Definitivamente va a seguir siendo la fiesta de la juventud costarricense, y no solo la de juventud, hago un llamado a esos padres de familia que tal vez sus medios les permiten desplazarse a diferentes escenarios deportivos y de diferentes partes del país, a que se hagan presentes y acompañen a sus hijos, que vivamos el deporte, vivamos los juegos deportivos nacionales en familia, y aparte que le den también el apoyo a la prensa que está ahí, que yo siempre resalto el trabajo de ustedes, de la prensa nacional. Estos juegos no serían tan exitosos como son todos los años, si ustedes no estuvieran ahí presentes, llevándolo a toda la población nacional, y además destacando el esfuerzo que todos estos jóvenes hacen por cada día ser mejores deportistas. Son las palabras, estimados amigos de Todo Deporte Noticias, de la directora del ICODER, doña Alba Quesada. Seguimos con más de Todo Deporte Noticias.